vamos a tener que luchar contra esa mierda de ti no me jodas corre corre vamos a guardar no estoy a puta chaval o sea que auxiliato auxiliato como coño se llame ahí vamos por la puerta estoy a puta es como la primera ciudad desde mordor no es la primera ciudad que se encontrarían los orcos es como la defensa no y es del palo oye tú de dónde vienes pues yo vengo de auxiliat te acompaño en el sentimiento si se vuelven locos los orcos es la primera ciudad en caer sabes ya me jodería ok gustavo hasta ahora y este puente que este puente ya no sirve para nada vale pues por la puerta es el final no tengo ni puta idea queda algo a mirar lo de las misiones un momento finalizado finalizado pero tenemos 40 por ciento porque no lo sé tenemos 6 puntos en verdad deberíamos de subir puntos equiparnos cosas y demás a ver equipo nuevo no el partaz 61 86 baja velocidad 3 pero da 5 de fuerza da 2 y sube un pelín de vida bueno para adentro y elmo ostia 37 51 la constitución baja uno pero da uno de fuerza uno de destreza y uno de velocidad adentro adentro coño impone más adentro tabardo adentro 11 16 y para adentro otro set cubón para adentro 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 y no eso no y por último 101 más 10 91 101 más si este este es mejor escudo no tenía escudo vaya escudo de mierda por cierto 52 para adentro y para adentro cuando pasamos esta zona tenemos que volver a mirar lo de las piedras y a estos locos también colocarles alguna y quieras que no al igual los revientan fácilmente porque no tienen ninguna de las cuatro vale idrial fuerza por ejemplo 2 1 y 2 2 1 y 3 por ejemplo 2 1 y 2 2 y 2 2 1 y 2 y ya estaría no si y vamos a volver a guardar pues parece que esta zona no termina llevamos como la mitad no recordaba yo esta zona tan larga directamente ni la recordaba pero yo que se y 17 horas que está pasando aquí combate tocho lo bueno es que tenemos el modo perfecto hijo puta te tengo bruja no por mucho tiempo faramir abandona la ciudad acabaremos rodeados tienes que dejarla estas flipando no no volveré a tener miedo entonces moriremos invade la ciudad boromir abro de unas alcantarillas debajo de la ciudad tenemos que encontrarlas si en las profundidades de una ciudad ocupada se habla de sabiduría a que esperamos alcancemos las azodeas para eludir al grupo principal de orcos de prisa hemos perdido a la elfa loco oh dios no me jodas rutas conocidas para faramir verethor debe rescatar a idriel para redimirse el mismo mis amigos escaparon de osgiliath por esta ruta te llevaré a la isla esta es la antigua ciudad construida hace mucho cuando el poder de gondor era grande pero ahora mordor camina hacia su misma puerta tan loco chaval sauron ha enviado enormes criaturas y antiguos enemigos de la ciudad blanca ahora mismo están atravesando el río amigo mío tienes suerte de estar aquí hostia las torres estas también no sé dónde pero creo que también vamos a combatir contra esas mierdas hostia puta ¿dónde estamos? tengo ni puta idea ¿eso es una fuente? ah vale esto es la parte de arriba de este sitio vale ha llegado el momento idrial deja que te encuentren sé que andas merodeando por aquí hemos venido a por ti elfa ¿qué es esta locura? hostia no me acuerdo nada de esto me gusta y no me gusta a la vez ah bueno a ver locos tengo hostia para los dos ahí no muere hostia bueno hacen poquito daño se ha quedado a nada tomar por culo ¿cuánto hace esto de daño? 4.400 creo que con esto sí matamos de una hostia vale por si acaso vamos a hacer un regalito no vaya a ser que el siguiente combate también sea jodido así por lo menos empezamos casi full sí matamos de un solo ataque de estos vale sí revelación de la posesión de morgul Berezhor forja un puñal de morgul para huir ¿recuerdas el destierro al que te condenó Demethor? tu deshonra por cobardía y por eso has venido a rojan y has caído en la mano blanca de Saruman ahora estás libre de esta maldición pero en tu cuerpo conservas un estigma de morgul esto es lo que no recuerdas de Osgiliath lo que te hizo enloquecer esto es lo que te convirtió en su esclavo es el momento, Benezhor de enfrentarte a tus miedos ocultos ahora que eres libre del yugo de Sauron o haces lo que te digo o volverás con ellos te atraerán para tu prueba final nos hemos dejado una cinemática entiendo que nos la darán después no lo sé ¿podemos volver? no no lo digo por tema de guardar y evitar todas estas cinemáticas vale, no hay punto de retorno hay un camino recto por las escaleras y luego el de la izquierda oh estás flipando, ¿no, tío? hola me llamo Paco, tío ¿qué hago contra este bicho? al igual le hago cosquillas, ¿sabes? bestialada poderoso ataque a distancia estamos jodidos, ¿eh? capitán creo que el único que le va a hacer daño en grandes cantidades a este bicho es Benezhor, ¿eh? aliento podrido Dios, hostia puta, te hacen daño que te cagas y el enano este no tiene una mierda, en verdad escudo de piedra furia ardiente esto va a estar jodido esto es otra cosa hostia, como sale en la miniatura, el puto bicho este ¿habéis visto? lo podemos matar sin utilizar el modo este, el modo perfecto creo que no creo que no pua, bendito escudo creo que nos ha salvado eso, ¿eh? furia ardiente otra vez escudo vale, contigo ¿qué podemos hacerle, tío? frenese lo primero lo curarse un poquito sí, ¿no? vale y lo siguiente garantiza recuperación salud del grupo me gusta me gusta, me gusta poco a poco, ¿no? un ataque doble ¿sabéis por qué no quiero utilizar el modo perfecto? porque creo que hay otro otro combate no estoy seguro en verdad da un ataque extra devuelve salud en cada turno podemos utilizar esto y recibimos dos curaciones la de Legost y la de Berezor pero nos quedaríamos sin puntos de acción y no le haríamos daño en este turno que creo que es lo que vamos a utilizar vale y el enanito le va a poder tener tiene ataque doble, ¿no? ah, qué putada, tío escudo de piedra Legost frenesi frenesi 125 utilizamos elemento utilizamos elemento puntos de acción al grupo me vale le va a hacer poco, ¿no? hostia, poco mis cojones loco y el revivir en pie, loco y como nuevos casi en verdad le hace daño poderoso ataque a distancia nice miedo no sé lo que es eso ataque doble menos mal que en este combate utiliza, o sea te pide 150 no 200 nice crítico por ahí si fuese un triple ya te coronas el brezor ¿qué te pasa con el Legost? cuando tiene miedo no puede atacar el otro no lo sabe no lo sabe de momento perezor tiene aún el escudo entiendo, ¿no? el de piedra o lo ha perdido al mismo sí la putada es que ya no podemos hacer un ataque doble qué pena y miedo a él hostia, qué putada si mete miedo a todo el mundo estamos jodidos ¿no? entiendo bendito escudo entiendo que sí le queda poquito hostia como lo mates con este ataque te regalas berezor amigo mío 4.000 vale es lo que yo quería tío triple crítico está muerto está muerto puto pozo tío hijo puto eh has cogido el rabo y lo has puesto sobre la mesa has dicho mira lo que tengo creo que no está muerto miedo de los nazgul los nazgul causan terror sobrevolando en sus bestias aladas no, no, no ¿qué haces, loco? los nazgul montan a lomos de bestias terribles alimentadas con la maldad de Sauron recorren sin cesar cada esquina de Gondor dirigen a los ejércitos hacen avanzar a los orcos y cumplen la voluntad de Sauron el rey brujo lidera el ejército y vendrá por mí mientras dirijo la defensa de tu ciudad debes dominar tu miado y alejarles de las tropas dales tiempo para escapar en grupo si no los nazgul acabarán con los hombres de Faradir mientras estos intentan huir de Osgiliath vale Berzor ha subido más fuerza hay un combate cerca que es por aquí no aquí que hay un cofre hay combate aquí hay combate ahí tenemos que aprovechar este si es fácil what no me jodas te estás flipando en colores ¿no? estás flipando en muchos colores creo yo hostia puta chaval hostia que loco tío ¿cuánta vida tiene este bicho ahora? no lo sé pero por si acaso vamos a darle primero a este si tiene menos me vale pero como tenga la misma vida hostia como metes ¿no loco? ¿cuánto tienes? tiene un pelín menos ¿no? creo que sí no me hagáis caso pero creo que sí vale pues escudo para verezor no no vamos a utilizar el modo perfecto vamos a aguantarlo a no ser que estemos en situación crítica que regalito tío bendito regalito ataque distancia reduce defensa especial reduce eficacia ¿qué coño es la eficacia? adormece reduce daño melee utiliza daño melee ¿no? entiendo lo que nos puede joder es el tema del miedo esto es lo que yo decía que el tema del miedo ¿cómo lo quitamos? ¡ah! a Berezor no le afecta el miedo oh porque lucha claro vale ahora sí entiendo hijo puta vamos a pillar un triple unos cuantos triples y bueno te regalas otra vez ¿cómo va? este va más fácil creo yo no sé si es porque tiene menos vida o porque estamos haciendo el primero daño crítico por cuatro mil setecientos cincuenta y cinco bueno pues ¿cómo sé quién tiene el escudo puesto? ah lo tiene el egos porque suele con el aura dorada pues se lo ponemos también a Berezor el enano al final nos ha servido de poner escudos ¿quién lo diría? además hay momentos perfectos porque no nos hace daño y nos curamos la mitad de la vida afuera miedo a Hathot vale ahora ya estamos jodidos porque él sí se lo puede poner ya no podemos poner escudos fuck this shit cincuenta y seis y da justo para otro cincuenta y seis casualidad no lo creo qué puto regalo chaval no pasa nada mientras solo le hagas focus a él elemento elemento puntos de acción un poquito un poquito esto que hacía va devolviendo salud ¿qué pasa Gustavo? he vuelto a caer ¿cómo? ¿a qué te refieres? ¿a caer en qué cosa? wow esta vez le he hecho daño a ver si podemos acabar con él rápidamente ciento cincuenta ¿podemos hacer dos ataques? sí ¿lo mataremos de dos ataques? creo que no no sé si paga crítico sí nueve mil ¿pensáis que lo vamos a matar? hay que cruzar los dedos de los pies de las manos hasta las orejas las tienes que cruzar aliento podrido cuidado con esta mierda Dios vale veo por dónde vas cuánto te queda te queda poquísimo tío hijo puta ¿está muerto? está muerto muy jodido esta zona que puedo decir muy jodido quiero guardar guardabrazos de acero de los rojirim ¿esto qué coño es tío? hadhot hacha de batalla de acero de enanos por esta mierda nos hemos jugado la vida tío ah vale son dos piedra élfica pulida ah y es la tocha ¿no? es la tocha creo que hay un combate más antes de ir a ayudar a Idrial podemos guardar ahí tío llego a saberlo y hacemos primero este combate loco hostia qué coñazo de bicho tío elemento revivir a ver cómo hacemos esto elemento devuelve salud y puntos de acción al grupo pero ¿cuánto es? ah no pero es a uno solo no 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 solo nos queda solo nos queda una bolsa del viejo Toby el Toby este no nos quiere mucho venga para adentro vale utilizamos frenes y nos intentamos nos intentamos cargar al al pequeño a ver si los podemos dormir creo que no pero yo que sé voy a intentarlo bueno inmune y daño crítico está dormido está dormido ¿podemos paralizarlo? creo que no es inmune pero le hemos hecho casi 4000 de daño no te mueras no se muere pero está a puntito si salimos si salimos de esta sí que es un milagro crítico tío crítico dale crítico loco hacha de piedra creo que si le pongo el el escudo se lo pongo en vano ¿por qué? porque aún así le hace un poquito de daño como está tan débil otra opción es elemento algo de salud devuelve muchos ¿cuántos muchos? hola ala ¿qué coño tío? devuelve muchos PS dice ¿sabes? hostia puta chaval muchos 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 mis cojones loco muchos ataque doble esta vez no podemos hacerlo ah que putada devuelve muchas PS vale ¿ahora qué? rebasa la armadura ¿podemos matar a este? creo que sí estamos jodidos daño crítico creo que a él no le puede aplicar miedo vale no no le puede aplicar miedo y el puto lego usted está ahí diciendo me estoy haciendo caquita o a un grupo no ¿dónde está revivir? revivir revivir por aquí ¿no? un grupo no un grupo no ah este sí es este en pie en pie elemento devuelve salud y puntos de acción al grupo ¿cuánto es esto? me vale hostia pero ya va bien eso es lo de la electricidad estática no podemos hacer un ataque doble no esta vez ¿ves? eso es lo que yo quería vale no pasa nada ¿el miedo no se va? creo que no escudo de piedra cuidado con esta mierda vale este es el peor ataque este es el peor sin lugar a dudas le ha quitado el sí le ha quitado el escudo pues otra vez qué justo ¿cómo hacemos esto? elemento devuelve muchos puntos de acción pero es que esto es poco ¿no? devuelve salud durante muchos turnos vale se lo vamos a dar a él no necesitamos salud y también puntos de acción devuelve toda la salud no quiero gastar eso utilizamos esto venga va y le ponemos atentos a la jugada y le ponemos el escudo ya está cheto full vida full puntos de acción tiene el escudo y tenemos el ataque doble lo ha matado tío vale con yo lo que te recomiendo yo lo que te recomiendo yo porque no tengo una tienda de ese tipo cerca hay gente que lo que hace es en lo que es la parte de abajo de la play 4 hacen como una modificación un un segundo review un personaje es como un agujerito y luego le pones como un filtro de estos de ventilación ¿sabes? hay gente que hace eso vale frenesí es como una modificación para que no haga tanto ruido y demás tengo un amigo que se la hizo pero tuvo que enviarla no sé dónde y digo no me fío Hathod muere ¿no? crítico crítico cabrón vale tenemos que estar a puntito de desbloquear lo de los lo de los cinco ataques sea puntito estamos gastando una de puntos con este loco grande Hathod muerto pero bueno no pasa nada sí, sí la tengo jodida pero la tengo jodida el lector quiero guardar locos y locas hostia ¡suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina